PlayStation 2 PlayStation 2, consola legendaria de Sony, la consola más vendida en la historia de los videojuegos y la cual en el año 2021 nos sigue dejando juegos increíbles gracias a los desarrolladores que siguen trabajando en esta magnífica consola. Juegos como el mod Dragon Ball Z Tenkaichi 4 conocido por todos, un mod de FIFA 2021, GTA 5 Legacy y por último este fantástico proyecto de Minecraft para PlayStation 2. ¿Qué usuario actual de PlayStation 2 no conoce Dragon Ball Z Tenkaichi 3? y sobre todo estos mods fantásticos del Team BT4 en el cual nos permite adentrarnos de nuevo en la serie con los nuevos personajes de la serie como Dragon Ball Super. Un fantástico mod para los fans que nos permite en la actualidad seguir actualizando los personajes de la serie y disfrutar de este fantástico juego. Para muchos el mejor Dragon Ball Z, sea cual sea la plataforma. Como veis, Goku Ultra Instinto, aquí tenemos personajes desbloqueados, pero tenemos todos los personajes más famosos de la serie en la actualidad. Tenemos Hit, tenemos Black Goku, tenemos el nuevo Broly, también tenemos Jiren. Es un juego increíble para disfrutarlo. FIFA 2021 Un fantástico mod de FIFA 2014, donde el principal cambio será la actualización de las plantillas. Estamos para todos ustedes en vivo desde Barcelona, en uno de los estadios más importantes del mundo, el Camp Nou. Madrid-Barcelona, Ricardo Pelal Dinares, Enrique Bermúdez de la Serna, les saludamos. Hay oportunidad que nos da el destino, mi querido Ricardo, de estar en ese partido, el más importante de toda España y donde han militado en algún momento dos grandes mexicanos, el macho Hugo Sánchez en Madrid y Rafa Márquez, el príncipe de Cataluña en el Barça. ¡Qué recuerdos, Enrique! La verdad es que... ¡Gol! ¡La metió ahí! ¡Donde los tocos tienen su guarida! ¡Qué manera de iniciar de este chico! El gol fue producto de una... Fantástico mod de GTA San Andreas, un mod de Relight Modding. Increíble este trabajo para traernos la fantasía de poder jugar a GTA V en nuestras consolas. Por último tenemos este juego MPS2 Craft de PS2 Revival Project, el cual nos trae la oportunidad de poner bloques en nuestra PlayStation 2 y disfrutar de una versión de Minecraft en nuestra consola PlayStation 2. Como veis, tenemos la oportunidad de hacer nuestras estructuras en nuestra consola PlayStation 2. Podemos hacer volar nuestra imaginación. La escena de PlayStation 2, los desarrolladores nunca van a dejar a esta consola morir, una consola eterna.